Bienvenidos a este vídeo. Para declarar los beneficios de Users. Ingresa en tu cuenta. Vaya a las tres razas horizontales que están arriba a la izquierda. Pues nada, clic en Documentos e informes. Introduce el año, como estamos en 2023 y declaramos lo del año pasado, pues eso, 2022. Escogemos retenciones fiscales y dejamos oportunidad para tenerlo de todos los proyectos. Le damos a descargar. Ya tenemos nuestro informe fiscal para el borrador de la renta. Antes de ir al mismo, quiero manifestar que este vídeo no es asesoría fiscal, que puedo estar equivocado y las circunstancias personales de cada perdona requiere gestiones diferentes. Que no me hago responsable cojines. Dicho esto, seguimos a punta los intereses totales y las retenciones totales. Ya en el borrador modelo 100, iremos a la parte superior del todo para en Mostrar más opciones Buscar por casilla. Es la 27. Clic en Intereses de cuentas y depósitos y de activos financieros en general. Perdón, se señala y luego, ir a la página. Clic en el lápiz de la casilla 27. Introducimos los beneficios íntegros y luego las retenciones. Es muy importante saber que cada plataforma de crowdfunding funciona de manera diferente. Puede que algunas o incluso houses haya enviado ya esta información a la agencia tributaria y está en el borrador antes de que hagas nada. Algunas igual no te han quitado de tu saldo las retenciones y tienes que dejar el campo de retes vacío para que sea Hacienda quien te retenga el 19% que suele ser lo normal. Luego también de un año a otro puede cambiar la casilla, el porcentaje de retención. En fin, lo que tienen que hacer si no están seguros es consultar un asesor y no fiarse en absoluto de este video. Yo solo soy una YouTube de poco éxito sin tener ni Putin idea de nada pero que voy investigando cómo se hace todo. Una última cosa, si tienen beneficios de varias entidades de crowdfunding, utilicen el botón de alta capital mobiliario para tener más filas. Gracias por la visita.